Bio Centro Wembe presenta en Expo Cruz 2017, aquí me encuentro con Andrea encargada de marketing, muchas felicidades, un stand muy bonito y bueno hay muchas promociones para esta Expo Cruz 2017. Así es, bueno les damos la cordial invitación para que vengan aquí a visitarnos a nuestro stand, la verdad que hemos tratado de traer la esencia de Wembe aquí a la feria para que puedan animarse a venir y a visitarnos al parque. Estamos con muchas ofertas, estamos con algunas ofertas exclusivas de ingreso, estamos con ofertas de ingreso más alimentación, estamos con ofertas también de lo que es hospedaje y tenemos algunas opciones interesantes igual para que puedan disfrutar del parque con precios solamente de feria y bueno que puedan vivir un poquito de Wembe acá. Exactamente en qué lugar de Expo Cruz se encuentra el stand de Bio Centro Wembe? Estamos en el pabellón Santa Cruz en el stand G8, bueno como ven se llama la atención bastante por el tema de las plantas, de todo el verde que representa Wembe, así que los invitamos. Gracias.